Don, 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 don Alejo Tamés, creo, don Alejo Tamés. Sí, don Alejo Tamés, este, pues ya ven que defendió su rancho también, de los Zetas. Defendió su rancho, sí, se murió en la raya el viejo. Horas y horas hasta que el viejo, este, pues, ni granadasos ni nada, hasta que lo pudieron matar al viejo. Hasta que se le acabó el parque, yo creo. Ándale, de hecho yo estaba pensando eso, como dice aquí el compa, que las autodefensas, o sea, yo también estaba pensando, dije, no falta que se levante la gente o el pueblo donde ya está harto de tanta violencia. Cuando se llevan a un jefe es cuando se hace el desmadre, se quitan carros, se quitan las llaves de los carros para que cierren los trailers, autobús, todo que pague el cota tienen que cerrar las calles. Ah, huevo, a huevo, eso pasa para qué, para poder salvar a su gente, pues para eso le están pagando también a los pistolejos. Me dice, es que no me van a soltar hasta que pague los otros cuatro mil dólares, pues, mientras te den de comer, le digo, ay, quédate tú. Ese es el pedo, que la gente no sabe que también te has secuestrado, aunque pienses que no te has secuestrado porque no te dejan salir de la casa hasta que pagues. A huevo, a huevo, fue lo que le pasó al amigo mío. Ha pasado que me ha correteado el helicóptero, me ha querido hogar en el río, también son bien perros, me han querido hogar en el río cuando vengo corriendo, o sea, me corretean y ya vengo corriendo al río y vienes cansado y me ha hablado que te dan calambres, pero el helicóptero se te para a una altura muy cercana y me ha querido hogar varias veces también, son bien perros. Sí, pero el problema es que ya el poder que tienen las facciones esas, pues ya está muy cabrón que el pueblo se ponga, pues, ¿por qué? Porque ya traen armamento muy cabrón, muy pesado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, ¿cómo está usted? Bien, bien, aquí estaba viendo un video que había subido. Simón. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Bien, bien. Me atacó mucho a la gente que no dejo hablar, me dicen. Este. Ah, pues es que todos teníamos unas aventuras ahí, unas anécdotas y pues ya sabe que estábamos todos empalmados. Así es, pero como le digo a la gente, pues no eran entrevistas, yo subí el video para que, pero pues pegó el video, ¿sí viste? Sí, sí estaba viendo el impacto que tiene, pero es bueno para que la gente sepa ahora, sepa la verdad y no se las cuenten, le cuenten las chiludas, como dicen. Exactamente, para concientizar gente. Sí, exactamente. No, pues como le digo, cuando usted quiera, pues ahí podemos platicar de más cosas que, bueno, una duda o algo que le interese, pues ya sabe. Pues mucha gente que, es que se, mira, déjame ver cuáles son los pinches comentarios. Más bien la gente, en vez de hacerme comentarios, me empezó a tocar de... Vamos, pero vamos a ver qué dice el pinche video. Ajá. Dice, a huevo desvelado parte 2, dice. Vamos a ver el video. Donde está contenido. Vamos a ver los comentarios. Dicen. Pues que realmente fue una plática entre amigos, más que nada. Sí, o sea, no fue entrevista ni nada de eso, pero pues sí tuvo mucho impacto, ¿no? Sí. Sí, como le digo, yo le puedo hablar, pues lo que he vivido, las experiencias que también he pasado, y me imagino que muchos nos identificamos, y pues qué valor que usted lo haga a público, más que nada, ya que muchos no podemos, estamos en el anonimato. El anonimato, pero perdida el mensaje que le llegue a la gente, pues eso es bueno. Sí, sí, sí. Vamos a leer aquí los mensajes que me dicen. Este dato dice toda la verdad, el penal de topo estaba los Zetas, y en el de cadereita, los del Golfo. Y si eras Golfo, te mandaban al de topo. Sí, aquí, es lo que te digo, mira, hay gente que realmente de volada sabe que, como yo te dije, si yo hubiera, claro que te identificas, ¿no? Entre gitanos no se lee la mano. Ah, claro, claro, como debe ser. Sí, pues le digo, aquí también el penal, el penal estaba gobernado por Zetas, y al último lo sacaron con todo y todo, reventaron casas, aquí les quitaron casas, muebles. De hecho, hubo una anécdota donde los fueron correnteando, y los vatos iban con maletines, y esos de dinero por el otro lado, pues aquí está la frontera. Sí, exactamente. ¿Ahí? Sí, aquí, chingo de casas de Zetas, están reventadas aquí en Reynosa. Ah, sí, cómo no, o sea, se tumbaban casas, talibán y 40, ahí en, con chingado, con maquinaria pesada, se tumbaban, se mandaban a tumbar casas. Ah, ande el afirmativo, así se hace la limpia, les tumba la casa con la retro. Es con la retro, exactamente. Sí, aquí así es, y en Ciudad Amiel, como le digo, pues la gente tampoco no quiere vivir ya, porque estaba la violencia. Se quedaron fantasmas todos esos pueblos, pues de hecho, creo que en Ciudad Miero, o en Ciudad Miero, o Miguel y Man por ahí, tenían un campamento de adiestramiento, ¿no? Sí, 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 afirmativo, hubo muchas veces los adiestramientos aquí, de hecho, les quitaban los ranchos, de hecho, ahí está la historia donde un señor también que... Don José Tamés, ¿no? Don Alejo Tamés, creo, Don Alejo Tamés. Sí, Don Alejo Tamés, pues ya ven que defendió su rancho también, de los Zetas. ¿Defendió su rancho? Sí, se murió en la raya el viejo. Exactamente, y no podían con el viejo, duraron horas y horas hasta que el viejo, este... Pues, ni granadazos ni nada, hasta que lo pudieron matar al viejo. Hasta que se le acabó el parque, yo creo. Sí, es que el viejo le dijo a su gente que no fuera a trabajar mañana, a sus empleados, y pues él ya sabía que se iba a morir. ¿Se quedó él y su esposa o nomás él solo? Él solo, nomás él solo. Sí, ¿ah? Ándale, de hecho, yo estaba pensando eso, como dice aquí el compa, que las autodefensas, yo también estaba pensando, dije, no falta que se levante la gente o el pueblo donde ya está harto de tanta violencia. Sí, pero el problema es que ya el poder que tienen las facciones esas, pues ya está muy cabrón que el pueblo se ponga, pues. ¿Por qué? Porque ya traen armamento muy cabrón, muy pesado. Armamento bélico, armamento bélico de alto calibre. El problema es que también todos tienen familiares, o sea, es el problema que todos tienen familiares de que andan jalando aquí. Todos, todo lo que es Tamaulipas, toda la gente tiene familiares que andan jalando. A nadie le conviene que se acabe el narcotráfico. No, ni al gobierno le conviene, a nadie. No, pues son los que levantan la economía del país. Exactamente. ¿Estarían dispuestos a ser un grupo de autodefensas en Nuevo Laredo? No, pues ya en Nuevo Laredo sigue estando por la guerra que hay con el Golfo y el cartel del noroeste, ¿no? Pero ya no está tan cabrón como cuando estaba. Que sí está feyón, pero ya no está tan cabrón como antes. No, pues aquí nomás cuando se llevan a algún jefe, cuando se llevan a un jefe es cuando se hace el desmadre, se quitan carros, se quitan las llaves de los carros para que cierren los trailers, a todos, todo que pague el cota tiene que cerrar las calles. Ah, huevo, a huevo. ¿Eso pasa para qué? Para poder salvar a su gente, pues para eso le están pagando también a los pistolevos. Sí, 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 pues para eso es, para sendrar el terror, de eso se trata. Exactamente. Pues para que no se lleven al jefe, como le digo, a todos, a todos que se los quieren llevar, ya saben que les va a costar un huevo al gobierno llevárselos. Lleguen huevo. Exactamente. Pues así tiene que ser. Sí, porque no te metes en tantos pedos, no es un delito tan grave como el narcotráfico, como otras chingaderas, y pues se gana bien, también como el chingado huachicol, puta madre ese negocio deja más yo creo que de narco ya. No, los huachicoleros, aquí se acabó, en un tiempo sí había muchos huachicoleros, había guardias de huachicoleros, pero se fue acabando aquí, poco a poco se terminaron los huachicoleros. Sí, porque ahorita ya es el gobierno, pues, el mismo gobierno es el que tiene negocio. Sí, es como le digo, pero no, hombre, pues, como le digo, yo tengo línea, pero directa hasta Houston y McAllen, si quieren ir así, o sea, tengo línea directa para ir a llevar, pues, como quien dice, los mojaditos vas a las cajitas y está todo arreglado, nomás hasta que ellos quieran y si quieren ir, y ya están allá. O sea, yo no lo hago por maldad, yo lo hago porque todos tienen el sueño de llegar a hacer una nueva vida, ¿no? A huevo, y si tú tienes la manera de poderlos, si tú tienes la manera de poder, pues, todo tiene un costo, ¿no? A huevo. Este, pero si tú tienes la manera y ya tienes la experiencia, pues, ¿qué mejor? Sí, pues, le digo, a mí me ha tocado, a mí me ha tocado, como le digo, de repente, les cobro bien barato y yo sé que el día de mañana que necesito un vaso de agua, yo sé que esa gente que ya llegó a Estados Unidos me va a brindar un vaso de agua. A huevo. Por el favor que le hice, y pues, le digo, aquí por donde yo camino no hay desierto, aquí es súper rápido la vuelta, rápido, brincamos rápido por aquí. Pero que, que, que se van a pedir una lanchita por el río o qué? Eh, ahorita estoy usando una moto de agua, una jet kit. Sí, pues, enverguiza. Sí, hay cuenta que ya no se moja nada, nomás cruzo cinco, diez, de poquitos, pero, pues, bien pagados. Entonces, para no llevarme diez, veinte cabrones en lancha, pues, mejor de poquitos. En jet kit, oye, y por ejemplo, del otro lado, estás arreglado con algún borde del patrol, porque ya ves que antes, o sea, antes, los borde del patrol, pues, también, también, o sea, como, todo el mundo piensa que México es el único corrupto, ¿no? Pura verga. No, es que también hay migraciones buenas, o sea, aquí como hay buenos hay malos, pero, pues, ellos también les dan por cada que agarren gente, les dan un bono, también, entonces. Pero te voy a decir cuáles son los migracabrones, güey, cuáles son los migraculeros. Los más, los mexicanos. Los pochos, güey, los pochos son unos hijos de su reputísima madre, güey. Siempre, siempre ha sido así, el mexicano es el peor enemigo de otro mexicano. Hijos de su puta madre, güey, esos pochos me cagaban en la punta de la verga cada vez que iba a pasar yo por el otro lado, güey. Sí, no, pues, como le digo, yo por aquí los cruzo. Porque el que es gringo de naturaleza, se porta más a toda madre que un pinche borde del patrol que de raíces mexicanos, güey. Exactamente. ¿Qué onda mi Jonathan? ¿A quién andamos? Ahí le escribió Jonathan. ¿Jonathan es el que subimos ayer? Sí, el de la escuelita. Ah, a ver, que mande invitación. Porque toda la gente le gustó mucho eso. Para que ahora platiquen de ustedes, porque, pues, me echaron mucho de que nomás... Eh, todos los putos comentarios son... Camilo, deja hablar a los invitados. Camilo, deja... Más plática el invitado, Camilo, muy cierto. Camilo, con todo respeto, yo te sigo, pero sería bueno que dejaras terminar de hablar en un momento a los invitados. Qué verga, pues, no soy ni Lore de Mola, ni Joaquín López Dorigan, ni esas vergas. No, pues, es que era una plática entre compas, nomás que pensaron que era una entrevista, pero, pues, se vieron las cosas. Ustedes saben que planean, no salen, se dan al vergazo nomás. Exactamente. Sí, pero le digo, yo por acá donde cruzo está bien fácil, la verdad, y me vendió hasta Houston, o sea... Oye, si... Para brincar está bien fácil. Ok, ¿y cuánto estás cobrando, por ejemplo, para... No los que te traen de Centroamérica, sino... Llega uno de aquí cerquita. Pues, le digo, normalmente son $1,500 dólares, de aquí a Macal, en Texas. $1,500 dólares, pero no te van a mojar y no van a caminar mucho. No, no van a llegar ni enlodados, pues, ya ves que cuando se cruzaban por el río, llegaban... Era de volar, cámbiate, porque te ven, mira, que andas con los pies enlodados o algo, y valió verga. Pues, yo le digo, yo sí le digo al Chile, le digo, mira, son $1,500 dólares, un viaje normal. Que es un $50 del que nos agarren, y un $50 que no. Pero si tú quieres un viaje especial, son $2,500 dólares. Pero ahí ya meto yo checadores de Estados Unidos, meto lo que son levantadores, camionetas que están checando y van a levantar. Y meto checadores también que están en el monte, cuidando que no venga migración. Sí, o sea, tener punteros, puedes tener punteros. Ándale, exactamente. Y todos con radios o con teléfonos, o sea, estamos todos ahí. Y otros de este lado checando que no venga el gobierno. Ya nos cuidamos del gobierno mexicano y la migración. O sea, nos estamos cuidando de los dos lados. Ah, bueno, es que también te agarra migración de este lado, ¿no? Para los que son centroamericanos, o vienen de Guatemala, o vienen desde El Salvador, o por aquellos lados, ¿no? No, es que mire, le voy a contar. Ha pasado que a veces nos cae el gobierno, se mete hasta el río. O sea, vienen en caravana hasta el río donde estamos cruzando y... Pensando que van a cruzar mota o también para vascularlos. Sí, pues, ellos quieren dinero, pero si miren que estás cruzando mojados, no hay pedo. O sea, hacen de la vista sorda, pero pues tienes que darle un billete. Pero también nos cuidamos de no darles nada también. Pues no hay negocio, estás relegando a cabrones. Exactamente. Sí, a huevo. O sea, se trata de que les quede la utilidad a ustedes, no que se les vaya con la mordida de los otros cabrones. Exactamente, es lo que le digo. Pues le digo, pues al final de cuentas, los mojaditos, lo que más dinero deja ahorita. Lo que más dinero está dejando ahorita más que otra cosa. Y pues le digo, no, no, no le haces daño a nadie. O sea, este es un jale honesto también. O sea, llevas a la gente a su destino y te lo agradecen. Y te, pues, es una feria también. O sea, ganas. A huevo. Aquí preguntaban a alguien, preguntaba que... No me entregué el cuerpo. No le entregué el cuerpo de que... ¿Qué cuerpo quiere que le entreguen? Puede ser un fallecido, ¿no? No, es que a veces cuando... Bueno, aquí cuando matan a alguien, no entreguen el cuerpo después de tres días, cuatro días, que hace la investigación del ADEMEFO. Se van a la fosa común, ¿no? Sí, puede ser eso. ¿Cuántos en pesos? Pues nomás tienes que comprar dólares, bro. Son de... Mil quinientos dólares vienen siendo casi treinta mil, como veintiocho mil setecientos pesos. Ajá. Y yo por lo regular cobro cinco mil dólares, pero mitad aquí y mitad cuando ya llegan a Houston. A la segunda garita de fanfurrias. Cobro la mitad y la mitad. Hasta Houston. Hasta Houston, sí. Nada más hasta ahí, hasta... Hasta la H. Ajá. Y si van a McAllen, también es la mitad antes de cruzar y la mitad cuando ya estén allá, o eso es desde antes. Bueno, también es dependiendo del patero, dependiendo de la persona. Haz de cuenta que ahora sí que es dependiendo del sapo o a la pedrada, ¿no? También. Sí, así es, a huevo. A veces le digo, les cobro mil quinientos al bergazo y todo pagado, ¿me entiendes? O sea, sin molestar a nadie. Y hay otros que me dicen, mitad aquí, mitad allá, o sea, pues te arreglas con la raza. Te puedes arreglar así mitad y mitad, no es problema. Fíjate que por allá, por Phoenix, cobran... están cobrando ocho mil dólares. Sí, pero pues ahí se están arriesgando más. Sí. Están cobrando ocho mil dólares, ¿no? Y yo cuando estaba en la cárcel, un amigo que salió de ahí de la cárcel, pues yo le hice el paro de que se brincara. Yo le digo, Simón, pero de repente me habla bien temprano, ¿no? Y me dice, oiga, ya me van a cruzar. Ah, pues adelante, pero tengo que darle la mitad aquí, que la vea, gano cuatro mil dólares. Pues espérate, déjame ahorita ver cómo te la deposito por Bancopel y la verga para que lo saques. Sí, pues de hecho aquí tuvimos un problema porque ya no nos dejaban en la frontera cobrar más de 10 mil en Bancopel ni en Electra. Ya no nos dejaban cobrar dinero en Estados Unidos. Era hasta 30 mil pesos, ¿no? Creo que hasta 30 mil pesos. Pero espérate, déjame terminar de contarte. Entonces pasa esto de que cuando ya cruza para el otro lado, me devolaron, cruzaron, ¿no? Y me dice, oiga, ya estoy aquí, pero pues lo tuvieron como dos días más para que les podía hacer llegar el dinero para el otro lado. Porque tenía un pedo con los envíos y todo eso. Entonces, este, me dice, es que no me van a soltar hasta que pague los otros cuatro mil dólares mientras te den de comer, le digo, ahí quédate tú. Ese es el pedo, que la gente no sabe que también te ha secuestrado, aunque pienses que no te ha secuestrado porque no te dejan salir de la casa hasta que pague. A huevo, a huevo. Fue lo que le pasó al amigo mío. Es que acá se usa mucho que cuando llevas gente a tu casa en Estados Unidos no puedes dejarla ir porque si no te han pagado pueden ellos hablarle a migración y ellos mismos te pueden decir, te pueden poner, te ponen con la ley más que nada. No, más que nada, se van a la verga y ya no te pagan, ya los tienes allá, ¿para dónde los vas a ir a buscar? Sí, se ha pasado, se ha pasado. No, a mí me ha pasado que me ha correteado el helicóptero, me ha querido hogar en el río, también son bien perros, me han querido hogar en el río cuando vengo corriendo. O sea, me corretean y ya vengo corriendo al río y vienes cansado y me han dado que te dan calambres, pero el helicóptero se te para a una altura muy cercana y me ha querido hogar varias veces también. Son bien, son bien perros. Pero, o sea, ¿te han querido tirar? No, no, me bajan el helicóptero hasta el agua a ahogarme. Ah, o sea, te bajan para ahogarte. Sí, 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 también son bien perros los vatos, no quieren a los coyotes. ¿Y cuánta gente se te ha caído? O sea, de los que has cruzado que ya están andando allá, valga verga que los agarren. No, pues sí me ha pasado, me ha pasado que, bueno, ahí le va, ahí le va una historia que, o sea, que una anécdota mía que me apagó. Ya habíamos pasado, ¿no? Pasamos el río. Sí. Íbamos caminando y de repente miré cuatro bultos en el camino, dije, ah, chingado, dije, esos pinches montones de tierra no estaban ahí, de hojas y hierbas. Dije, no, pues, agarré una piedra y la vendé. Dije, no, pues, quién sabe qué será, ¿no? Pero ahí no estaban. Y de repente que se levantan los vatos enriflados, eran los army vestidos de camuflaje de ramas. Y a la verga correr para atrás con toda la gente para el río. Y, por ejemplo, tú que cruzas, ¿no te han pedido que cruces mercancía y todo eso? Pues sí, también, muchas de las veces también te obligan, también, o sea, no es que uno no quiera, a veces sí te dan materiales, te dicen, mira, tomar tanto, tú sabes, si la vendes, la regalas o te la comes, pero aquí tienes que pagar lo que es, o sea, también a veces. Sí, a huevo, ahí te va tanto y a mí me pagas en tanto tiempo, me tienes que tener mi cheque. Sí, 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 pues, es que así es, o sea, así pasa, estás arriesgado por todos lados, pero, pues, yo lo que hago es eso, agarro un buen viaje y me voy, y me quedo un buen rato en el otro lado, y luego regreso, o sea, voy y vengo, voy y vengo, así, no diario, pero voy y vengo, así, agarrando gente. ¿Sí? ¿Pero te llevas cuántos, te llevas cuatro o cinco de chingazos? Pues sí, no, pues es que es dependiendo, mira, te puedes llevar diez, veinte, porque aquí todos manejan diez, veinte cabrones, pero van en bola, pero yo prefiero cobrar cinco que lo que valen los diez o veinte que me voy a llevar, o sea, cobrarlos bien, bien cobrados. Sí. Millón o menos. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Conoces el panín? ¿Cuál panín? Hay muchos panín, bro. Saludos de Matamoros, dice, de Moros, sí. También hay buen, hay buen brinco por Moros también, hay por el del padre y por, por, por Matamoros también, muy buen brinco. Oye, ¿y a ti te han agarrado allá en el otro lado? O que a ti, o sea, que te hayan tocado. Sí, 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 a mí, a mí, yo he tirado tiempo en el condado también. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Un año, estuve en las villas y luego mandaron pa, 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 carnes. Allá, sí está bien gacho en carnes. Allá estaban puros vatos que iban por, o sea, había vatos que iban a la venta. ¿Cuánto están cobrando por pasar ahorita? Está cobrando mil quinientos dólares, señores. Por Reynosa. Tienen que estar, ajá, pero tienen que estar, eh, lo que es en Tallal, Tamaulipas. Sí, sí, porque hace rato puso uno, ¿cuánto cobras desde México? Pues no mames, pues agárrate un pinche camión para Reynosa, es más fácil, y ya llega ahí directo con él y te van a cobrar mil quinientos. Sí, de hecho, a nosotros nos dicen, no hay feo de dónde venga la gente, nomás con que te reportes antes de que lleguen. O sea, yo tengo que reportar aquí a la central antes de que lleguen. Ok. Antes de que llegue la gente, ya le damos una clave y nadie nos va a molestar. Nadie, nadie nos va a decir nada. Sí, pero por lo regular esos son de comandantes. A nosotros, cuando nos llegan indios, chinos o hasta talibanes, son ya de comandantes del cárter. O sea, no podemos agarrar a nosotros. Ellos nos arreglan, pues los cobran como si fuera oro. Y es un pedo, eh, porque también si se te caen, te la hacen de pedo. ¿Sí? Sí, también, también te has arriesgado ese pedo. ¿Cómo que te la hacen de pedo si se te caen? Sí, o sea, te los encargan mucho y te dicen, o sea, piensan que es fácil la brincada, pero también te dicen, eh, pues si se caen, güey, no mames, güey, no te voy a pagar, o ya te quieren tablear, o a veces pasa eso, güey, que se ponen más mamones, tan menos comandante. Panini de los rockeros te ponen. Panini de los rockeros. Hay uno en Laredo, güey, se me hace que es el que está hablando ese güey. Señor Camilo, dice, ¿deje la delincuencia por usted? No, pues todos la dejamos, ya no, ya no es rentable, hoy en día no es rentable la delincuencia. No, hombre, ¿qué va a ser rentable? A mí me cobraron, a mí a esos dos años me cobraban 800 dólares por Mexicali, se vacía bien barato. No, hombre, ahorita cobran... Pero en Mexicali, ¿qué? ¿Nomás brinca en el muro o qué? Eh, creo que nomás brinca en el pinche morose. Sí, y acá no, acá yo salgo, hay cuenta que yo llego al río, es media hora para llegar al río. Nomás para llegar al puro río es media hora de brecha. Llegas al río, lo subimos a la yesquid o a la lancha, hacemos 15 minutos, 5, y cruzar el río, dependiendo cómo está el agua. Llegas a la orilla del río y salgo, yo salgo directo a unas bodegas que se llaman... No, ni digas, ni digas que bodegas, porque si no te van a estar, te van a estar cazando. Bueno, pues llego ahí a las bodegas y ahí hay tiendas, ahí hay chingos de tiendas, entonces ahí nos recogen, ahí en estacionamiento y ya, haz cuenta que yo te puedo hacer una hora, en una hora ya estás en Texas. Ya toda madre, fíjate. Sí, en una hora ya, yo te garantizo que ya estás en Estados Unidos, sin arriesgar nada, nada de que el desierto y que tienes hambre y que te vas a morir de sed, y no, nada, aquí es en caliente, garantizado. ¿Y qué pusieron aquí? A ver, a ver, a ver. Se quisieron un muro en la frontera de Mexicali, sí, pues es que el mexicano siempre hace agujeros por todos lados. Y los que cobran 10 mil dólares, pues es que te digo, es dependiendo, yo también te puedo cobrar 10 mil dólares, pero pues es dependiendo como, como, como te miden, te tratan, aquí es como te miden, te tratan, si tienes feria, vales más, y si no, pues te hacen un ajuste ahí de presupuesto. A huevo, oye, ¿y Jonathan ya no se subió o qué onda eso? Eh, creo que no, va a estar en la lista, ¿no? No sé, a ver. Por Tijuana son 8 mil 500 dólares, sí, pues puedes cobrar, como te digo, cada quien tiene su, no es un, nadie tiene un precio justo, cada quien cobra lo que, lo que uno quiera, tú eres el patrón, yo tampoco cobraste 500 dólares, pero, te digo, es, es cada quien, va. Exactamente, oye, fíjate que, que, por ejemplo, yo tengo un contacto ahí en Tijuana que cobra, él cobra 20 mil dólares, pero te cruza en carro, por la línea, y pues está arreglado con un borde del patrón, ¿sí entiendes? Sí, sí, pues aquí también se maneja por el puente, pero aquí nomás se maneja ya no con ilegales, sino con pura soda. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí hay, sí hay, pero pues tú sabes que ahí sí está fuerte, ahí está fuerte. Sí, güey, o no, pues a los chinos, ¿cuánto les están cobrando? Yo me quedé, a los chinos les cobran 25 mil dólares a cada uno. Sí, no, tan caro, güey, se les pueden cobrar hasta 50 mil. Y en Tijuana, y en Tijuana, eran 25 mil dólares a los chinos. Y pues a los chinos, a los chinos son a las únicas personas que puedes cruzar. Dice el Jonas que lo invites, dice esto. Eh, el Jonar. ¿Quién? El Jonar, el de los Caballeros Templarios, creo. Jonathan. Ajá, dice que lo invites, dice Anuel, ¿tú no te mandaste a hacer música? Sí, pues puedes hacer música con Mario Rappero, güey, mecabélico, de aquí de la arena. Que me manden la invitación. Que me manden la invitación. Ah, ya me la mandó. Aquí está otro también que quiere contar su historia, que es de Matamoros. ¿Cómo anda, mi compa Camilo? ¿Cómo anda, cómo anda? Buenas noches, decíganme mi compa Emanuel, ¿cómo andamos? Bien, bien, aquí estamos, oiga. Bueno, con gusto, saludos, a saludar. Le digo que a mucha gente le gustó. Pero dicen que no los dejé hablar, pura madre, pues. Entonces, ahora sí los voy a dejar hablar. Porque, eh... Sí, pero la gente me dice, es que nunca dejes hablar, qué verga, pues, o sea. Y no platicamos, ahora sí que no platicamos nada de mi vida. Más bien fue de, estamos platicando de las cosas de ustedes. Pues yo como le digo, oiga, yo empecé de punteno, de morralero, de patero y de, también de, de estaca, pero pues, al final de cuentas, uno va subiendo en este pedo, va subiendo hasta donde uno quiera darle aquí. Aquí no hay límite. Así es, así es. Los límites ya sabes que están arriba nomás, viejo. Ah, firma. ¿Qué dice, qué dice la gente? ¿Si les gustó el otro día la desvelada o qué? Sí, no, si les gustó un chingo. De hecho, eh, eh, subí el video para, para YouTube y sí pegó. Un chingo, pero todos los comentarios aquí los estoy leyendo, me dicen. Iba a decir que un topón de la ribereña y lo interrumpes, sustuta, qué onda. Ay, que ibas a, que un topón de la ribereña me pusieron aquí. Que tuviste un topón de la ribereña. Aquí siempre ha habido vergasos de la ribereña, yo he perdido muchos amigos. Sí, aquí estoy viendo un comentario donde dice, iba a decir que un topón de la ribereña y lo interrumpes, sustuta, qué onda me ponen. ¿Qué dice el hito? Por ahí, por ahí dice, llegada del numerito, ahí con tenga el chat ahí. Ya, ya lo vi, ahorita lo voy a agregar ahí al telegram. Ah, el trema, tiene trema, ¿verdad? Sí, pide, pide, pide. No, yo para las redes sociales estoy muy güey. ¿Conoces al Tuxix? Yo también estaba muy pendejo, eh. Poco a poco me he ido en Rolando, pues estaba muy pendejo. Que si conoces al Tuxix, te ponen aquí. Al Tuxix, pero es que no dice de dónde. Pues aquí cualquier güey se puede llamar Pancracio Filomeno, nomás que me digan de qué lado. Emanuel, me interesa pasar. Nato Ramírez. Ahí está, mándame un mensaje aquí al privado y ahí nos arreglamos. Pero que sea cierto, porque me ha tocado mucha gente que me pregunta nomás por preguntar. Me hace perder el tiempo nomás. Nomás porque agarran a unos de los de Sinaloa y a los de Jalisco, no, porque, ¿qué dice? Quiero saber una pregunta, ¿por qué nomás agarran a unos de los de Sinaloa y a los de Jalisco, no? Pues es que esto es una estrategia militar. No sé si se acuerdan que hace poco tiempo erradicaron contra todos los Zetas, porque ya no les servía. O sea, todo el gobierno se enfocó en los Zetas y limpiaron. Se cambiaron el nombre, ahora se llaman C.B. Cártel Noreste. Pues le cambiaron el nombre nada más. ¿El Cártel Noreste, o no? Sí, son los mismos Zetas, nada más que los Zetas de la vieja escuela, el gobierno limpió y dijeron, a la verga los Zetas, todos se van a limpiar y los limpiaron. O sea, así pasan en cada parte. Aquí está, bueno, que si va a hablar Iván Archivaldo, no lo dicen. Creo que no va a hablar. Iván, pues dijo que quiere hablar. Se me hace que nos mata, nos mata guardando la grabación, se me hace. Copa Camilo, Copa Emanuel, me doy una vuelta ahorita en un momento, déjeme, déjeme, ya ves cómo está esta vuelta de aquí. Usted, Copa Camilo, ya se la sabe. Sí, de hecho, exactamente, exactamente. Dele, dele, y aquí lo esperamos. Ya sabe, oiga, estamos a la orden, Copa Emanuel, por ahí, ya sabe, estamos, nos tiramos a la orden. Copa Camilo, le hice un trema y le contesto, estamos a la orden. Igualmente, claro que sí, ahorita le voy a tirar el trema. Y yo ahorita por aquí, vuelvo a conectarme y contendremos un rato, ya saben que tenemos aventuras de más. Ya está, oiga, ya está, claro que sí. A la orden, viejo. Ándale, igualmente. Un fuerte abrazo, señor. Pues ahí alguna pregunta que tengan los del chat, ahí les contestamos con todo gusto. Saludos desde Quinto Valentino, señor Camilo. ¿Cómo estás, mi Alex? ¿Cómo estás? Qué vivo. Tuxix, el hermano del P90, ponen. Hermano del P90, a ver, pues, pues es que le digo, hay muchos, oiga, aquí en Laredo también hay muchos que le hacen el maquiavélico, le hizo canciones, que el güero, que el flaco, que los de Sierra Fox, o sea, le digo, hay muchos, pero es patero o qué es, o sea, necesito más información y más datos para decirle, oiga, porque pues somos muchos cabrones. ¿Usted cree que nos vamos a conocer a todos? Yeah, güey, güey. ¿Dónde radicas? Ahorita estoy actualmente en Texas, viejo. Aquí en Macal, en Texas, cuando guste, pero voy para todos lados, todo Tamaulipas. Dice, para pasar con papeles falsos, con el número de seguro social, dices tú, ¿o cómo? Pues no creo, oiga, porque si quiere pasar con papeles falsos, aquí el gobierno de la frontera de Estados Unidos no son güeyes, esos güeyes te checan a fotos las güeyes y te meten un cuartito hasta que te investigan quién eres. Te voy a decir una cosa. Cuando yo vivía en Nuevo Laredo, tengo un cabrón, Gilita, Gilita, ahí vive en Nuevo Laredo el güey, que nos íbamos a tomar nosotros a Laredo, Texas. Es el único cabrón, es el único cabrón que cruzaba a Laredo, Texas, nomás pudiera tomar y regresarse. Pero se tomaba unas 3, 4 cervezas y se metía unos 2, 3 pericos para agarrar valor. Llegaba a la línea y decía, you sirve, ya ves que antes nomás decía you sirve en el ciudadano americano y pasabas. Sí, dije yo, you american sirve, sirve. Sí, ah, pues todas las veces que iba, la pegaba, pero nomás es el único que cruzaba para ir a tomar y se regresaba, güey. Sí, me imagino, pues aquí hay muchos que vienen también a la zona, hay una zona de tolerancia. Vienen los americanos a ver aquí a las cariñosas y pues a gastar lana también. Sí, a huevo, ¿ah? Sí, yo tengo familiares también que se vienen para acá un rato y vienen a la frontera y vienen a gastar dinero, se divierten y se vuelven a ir otra vez. Pero que no tienen papeles, pues cruzan así como... Al zumbido, sí, al zumbido afirmativo. Está el zumbido, está la zona de Reynosa y la zona de Laredo y está la zona de Matamoros, donde quiera ir, putita. Sí, a mí me tocó la de Nuevo Laredo ahí, pues de hecho los dueños del Pullman eran de allá de Sinaloa, amigos míos. Estaba la señora del Papagayo, creo que ya murió una que tenía un avestruz ahí en su casa ahí por la reforma ahí de Nuevo Laredo. Ah, ok, me estaban preguntando las canciones, ¿qué artistas han venido a tocar? Mire, yo les voy a decir a los artistas que a mí me tocó ver, así sin darle mucho acá. Beto Quintanilla, Choy Quintanilla, los tigres, los tigres de este... No, los tigres, hay otro, los tucanes de Tijuana, de Don Mario, también vinieron a tocar aquí. Le digo, han venido muchos grupos, la tracalosa, la bandolera, han venido muchos grupos a tocar. Pues usted sabe que el que tiene dinero puede traer a cualquiera, o sea, tú cuando contratas a un artista nunca le vas a decir a quién le va a tocar, ni a quién no va a cantar. Ellos vienen por contrato, ¿me entiendes? Y ya estando aquí, ya los juntan, y órale, cabrón, tócame. Le digo, porque los tucanes aquí los tuvieron toque y toque y amenazados. ¿En serio? Sí. Ahí le paso ahorita las canciones para que las busquen en... Y me va a decir si sí o si no, mire, déjense la mano por WhatsApp para que vea. Y búsquela y dígame si no hablan de alguien de aquí, Reynosa, mire, ahí le va, de los tucanes. A ver. ¿Quién es? ¿Qué rollo? Diga, ¿quién es Toroyú? O sea, el que me estás poniendo, ¿quién es? La puse, compa Camilo, ponga, póngame nomás un pedacito ahí de los tucanes para que, para que la escuche usted y diga si no es de aquí, Reynosa. A ver, ¿a quién me la mandó, ah? Ajá, ahí está el nombre, el nombre y el pelado. No, pero, mira. Le digo, no es mentira lo que le digo, virídicamente hay fotos y videos. Y ese compa lo acaban de agarrar ahorita hace poquito, se lo acaban de llevar para México. ¿Lo agarraron allá y se lo trajeron para acá o qué? Eh, pues le hicieron una jugada, se lo robaron desde aquí, se lo llevaron al último, lo encontraron en Monterrey y allá se lo llevaron para México. O sea, lo, lo, se lo llevaron a escondido porque lo iban a rescatar aquí. Déjame prender esta madre, pa. Sí. Sí, le digo, chequele, o sea, no es mentira, ahí está, ahí está la canción, o sea, no es mentira. Los tucanes de Tijuana, la tracalosa, la bandolera, son los que vinieron. Soy Quintanilla, vete Quintanilla cuando vivían también. Vete Quintanilla y el grupo exterminador, ¿qué pasó? Esos los que cantaban, que chupacabras y mamá y media. Esos sí, no los escuché por acá, fíjense. Sí, eran de por ahí, no, el grupo exterminador. A ver, toquete. También al, al, al R con R, que ya ve que también lo hicieron cantar a huevo, lo sacaron. Pues es que toca una canción de los de la tropa, la tropa del infierno, ¿no? Ese también, ese lo pusieron a cantar a huevo. Acá en Monterrey también lo, también lo hicieron que la cantara. Pues es que es música, mira, eh, 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 un, un artista, un, un cantante es músico y mientras le paguen y mientras le pidan, pues, que toque, ¿no? Yo siempre he estado en contra de que, de que la quieran agarrar contra ellos cuando... Exactamente. ¿Sí encontró la canción? Sí, la quiero poner. Bueno, déjame ponerla acá. Ponga de los tucanes de Tijuana y el nombre que le di. Y me va a decir si no es cierto. Ahí le están cantando y le cantaron en vivo, así, acapella también. Dice, ¿no te hicieron música? Sí, sí me hicieron música, viejo, pero si yo le doy el nombre, me van a sacar a flote, ¿me entiende? Y me estaría arriesgando mucho, oiga. A huevo. Pues es que aquí, uno, uno con dinero, oiga, yo siempre he dicho que un amigo es mejor el dinero. El dinero, amor, te salva de cualquier cosa, o sea, puedes comprar lo que tú quieras. Entend tú, y el lemur, dice que se murió el lemur. Sí. De hecho, el lemur está mejor porque el mono araña, ay, hijo de su chingada, va, es muy batalloso, es más inteligente el lemur, pues. Ahí la pusimos. Esa es, ¿no? Esa es, escúchala. A ver, hay un güey aquí que me pone el cabrón. ¿En el puente elevado? ¿Cuál? ¿El de la coroba nuevo o qué? ¿Al maquiavélico lo conoce? Sí, yo te conozco al maquiavélico, lo conocí en Laredo, pero, pues, normal, o sea, que cantaba normal y, pues, nadie le hacía caso, oiga, todo, él le ponía corridos a todo. Hacía corridos normal, pero, pues, ahorita creo que ya lo, ya una disquera lo firmó y ya el bando ya se volvió famoso, pero, pues, yo lo conocí cuando no era nada viejo y el viejo se iba a acordar de mí. ¿Qué opinas del marino loco? Pues, el marino loco andaba haciendo su jale, yo, yo no puedo, yo no puedo meterme ahí, va, pues, él andaba, él, cada, cada persona en su cabeza tiene un, un mundo, ¿me entiendes? Es como el PRI, el PAN, cualquier partido político, tú vas a tirar ya sea gobierno o ya sea cárter, o sea, cada quien en su cabeza hace lo que quiere, ¿no? A huevo, aquí me pone un güey, eh, yo trabajé con Chonillo, en León, a ver, si trabajaste con él... Dice, de, de, dice, ¿de qué parte de Reynosa? Dice, a ver si es cierto, pues, del 8-5, mijo, nomás, búsquele, el 8-5, la 1-4-1, para que no le ande moviendo mucho, oiga. Eh, me pone, yo conocí a Chonillo en León, si conociste a Chonillo en León, te debes de saber el lápido completo de él, o cómo se llama, cómo se llamaba. Pónmelo, para creer que, que realmente sí anduviste con él, y sí te subo. Si no, es un cabrón de los que, esos que le gusta estar mamando, y que es pura familia mía, güey, que vale para pura verga. Sí. Pues es que lo malo, oiga, es lo malo que uno les cuenta por lo que es, pero hay gente que nomás se mete y no saben, no saben ni, ni, ni qué rollo va a hacer una plástica, no... Pero por la culpa la tenemos nosotros, oiga, porque le hacemos caso, a hacerle caso a un pendejo, tan solo es engrandecerlo. Es engrandecerlo, es lo que buscan, no tienen atención en su casa y vienen a buscarla aquí. Muchas gracias, ña. La firma, tú. ¿Se entiende? No tienen, no, no tienen atención en su casa y vienen a buscarla aquí, mamando. Pues es lo que le digo, oiga, esto es una plástica, pero hay gente, hay gente que no tiene nada que hacer, oiga, y pues así se las navega, va. Me pone el día, Camilo, puedes leer a Toriumu, pero ¿quién es? Se conocieron al chino, es que me dicen cosas, güey, que si conoces este, pero no dicen nombre, apellidos, ni, 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 ni claves, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo verga voy a saber quién son? Una pregunta, ¿de cuál vato están hablando de Reynosa? Ponen aquí, no sé de qué, de qué dice él. Estábamos hablando de uno, pero de Laredo, ¿no? El Chiricuas o quién. ¿Cuál era de Reynosa? El Chiricuas es metro, metro aquí. ¿Ahí, del Golfo? De Reynosa. Sí, ese vato, le puedo decir que fue la mera verga aquí, ese vato sí le valía verga. Le pegamos al carnavalito, sí, padre, no, 10.40, carnavalito, y ahorita Evolution, y ahora actualmente, pues ya hay nuevos, puerta 7 también, ahí le pego. Esa gorra es pirata. Pendejo, aquí tengo el pinche ticket, me vale verga. O sea, es original, ¿no? Pero me vale verga, si fuera pirata, estos son piratas y me las pongo. Estos son piratas de 50, 100 pesos, y me las pongo. No sean pendejos, el original tiene que ser uno, no lo que traigas. Dice, ¿conoces, conoces, este, si anduviste a Reynosa, alcanzaste a ver los tiempos del metro 3, la hombre, digamos, pues si yo lo conocía al señor cuando era ministerial, no me puedo decir eso, oiga. Cuando todos los metros eran ministeriales, metro 3, metro 4, metro 85, metro 22, todo. ¿Desde cuándo, Manuel, andas a Reynosa, alcanzaste a usted? Ah, ya fue el que le contestaste, ¿no? Ah, ¿conociste el polimenzo? Sí, el polimenzo, a, a, había otro pinche loco, al Beto, al Betito, al Toro, a todo. Al Panilo, puta madre, wey, estás hablando de años del Panilo, wey. Es que antes estaban todos, wey, estaban los setones con los metros, wey, y luego se dividieron, ¿tú sabes bien? Fíjate que una vez, este, un, un, el primo, un cabrón que trabajaba conmigo, fíjate lo que pasa, ¿no? Eh, iba a brincar él por, por, Tijuana, y desde que llega al aeropuerto, wey, pues pendejo el vato, ¿no? Desde que llega al aeropuerto, lo, lo, lo secuestran. Le dicen, ah, usted, usted es el que va a brincar, ¿verdad? Y dice, eh, Simón, contesta el, el, el cuñado del primo mío. Sí, yo soy el que va a brincar, entonces se lo llevaron, wey, y empezaron a extorsionar al primo allá. Lo tuvieron en un hotel, se lo llevaron de, de Tijuana. Tijuana, los están esperando los cabrones en el aeropuerto, eh, como que te identifican y, pa' chingarte. Y se lo llevaron a Mexicali. Le tumbaron seis mil dólares. Y, y todo bien, no. Entonces ya lograron la brincada con otra gente y lo agarran y lo, y lo sacan por Nuevo Bolaredo. Entonces, pues, en Nuevo Bolaredo yo tenía conocidos y todo eso. Cuando lo, lo, lo avientan por ahí, es que estaba en la casa del migrante. Me habla a mí el primo y me dice, ahí está, entonces le mando comida, cena y todo eso, y le mando dinero yo. Y iba a brincar por Reynosa, tenía la arreglada por Reynosa. Y se va, se va, se va, se va a la central de ahí de Nuevo Bolaredo, wey. Y, pues, compra el boleto pa' Reynosa y pa' subirse al camión que lo levantan, wey. No, pues, ya ves que la gente que viajaba de Laredo a Reynosa y de Reynosa a Laredo la estaban checando. Bueno, ahorita, ahorita es pa' los de Matamoros, wey. Si tú vas ahorita pa' Matamoros en cualquier autobús, te paran los de ahí de Matamoros, wey. O los de aquí también, son bien mamones también los guardias. ¿Qué son los guardias, wey? No son los jefes ni enterados tan, wey. También te roban los celulares y todo, wey. También, también lo hacen los vatos porque no les pagan, wey, también, wey, a Chile. Hay que ver las cosas como son. Sí, exactamente, exactamente. Ah, bueno, pasa eso, entonces, ¿no? Que los, que los, mi verga también está rara, wey. Dice José Briones, está rara tu gorra. Mi verga también está rara, wey. Es que le digo que va a haber gente chiflada, oiga. Siempre va a haber gente chiflada en el A y así pasa. Pero ya, mira, todos esos que hacen malos comentarios, bloquealos a la verdad. O sea, yo no sé cómo no se puede, es que los bloqueas, los bloqueas. Y yo no sé cómo, verga, TikTok todavía sigue permitiendo que estés haciendo con el mismo teléfono. O sea, otra cuenta, otra cuenta, otra cuenta. Porque lo único que hacen es llenarnos para bloquear todo. Ey, y la guerra de los metros y los ciclones, ¿qué sabes de eso, Manuel? O sea, tú dices de los ciclones, pero los ciclones ya, ya no están, mijo. Ya los ciclones ya no. Están los Scorpion. Se les puede llamar ciclones, omegas, cls, rs, como eran antes, pero ya cambiaron, wey. Están cambiando los nombres y las facciones, wey. Me pone aquí, me pone aquí un wey, es que pone a Mena hace rato, saca ese fanfarrón que la verga. Pero son cabrones que no tienen ni un seguidor, pues, que son cuentas falsas, que son cuentas que... No voy a subir a un cabrón que nomás viene a cagar la verga, pues. ¿Para qué verga? Es lo que te digo. No tienen atención en su casa y quieren venir a tomar la atención acá. Dice, ¿conociste al jefe, Toro? Pues sí, wey. Estuvieron en una guerra, wey. Estuvo en una guerra, Toro, con Betito, con su sobrino. Estuvo con él y luego después andaban peleando con Panilo, con Metro 100, wey. O sea, pues es que aquí todos se andan peleando con todos, wey. Muchas gracias, ya. Muchas gracias, ya. Aquí en Reynosa, wey, todos son puras traiciones, wey. Todos los comandantes se andan partiendo su madre entre ellos, wey. Ya no hay lealtad, wey. Nomás te puedo decir eso, wey. No hay lealtad ya, wey. Los metros ya se van a acabar porque no hay lealtad, wey. Se matan entre ellos. Tú lo sabes. Si eres de Reynosa, ya lo sabes, wey. Ese Iván solo pregunta por los de Matamoros. O sea, es un chavito de 15 años, wey. Dice, Tony Tormenta, ¿quién era? Tony Tormenta era el hermano de Oseel Cárdenas Guillén, wey. El fundador del cártel del Golfo, pero de Matamoros. Ese era el señor Tony Tormenta. Y ahorita están todos sus sobrinos, hijos, contadores y la verga de Oseel Cárdenas. A huevo, mijo, soy de rojo, ponen. Ah, ¿de rojo? ¿De qué parte? De rojo. Dice, oye, ¿cuánto tiempo crees que se le metan los de Reynosa a Matamoros? Sí se pueden meter, viejo, pero los van a regresar a cañonazos, porque también, así como está el cuidado allá, está el cuidado acá, viejo, también. No, 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 no crea que no. Hay vergasos por todos lados. Es que me preguntan muchos, ¿conoces a este, pero no me dicen lo específico? Te voy a decir una cosa, a mí me caga, wey, a mí me empiezan a preguntar, ¿conoces al Mayo? ¿conoces al chino? ¿conoces a Furano y tal? Muchas veces uno por respeto a ellos, y por respeto, ¿por qué? Porque los que saben cuando uno anda en el ruedo, no vas a andar preguntando eso. Entonces, pregunte a la gente que no sabe de eso y están chingue, 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 chingue. Muchas veces es comprometerte, ¿sí entiendes? Sí, sí, wey, ya, ya. Es que muchas de las veces no podemos decir muchas cosas, wey. Exactamente. No, no, y si te preguntan, ¿conoces a fulano y tal? Muchas veces, nomás por decir, sí lo conozco, o sea, te empiezan la investigación y mamá dime, entonces, no puedes decir eso. ¿Se entiende eso? Dice, Betito y 28 traicionaron a Panilo por, es que también hubo un pedo, wey, allí, porque cuando mataron a Toro, wey, a la mujer Panilo fue y le robó los millones que tenía, ¿me entiendes? Se secuestraron a la familia de Toro, wey, entonces, o lógico, wey, que los metros no se iban a dejar, wey, iban a buscar a Panilo para matarlo, wey. El gobierno americano dio millones por, por Toro, por Betito y por, por Panilo. O sea, es una guerra, wey, es una guerra aquí, aquí es una guerra, te matan, aquí te matan por cualquier cosa, wey. Es seguro ir en Carretra de Nuevo, llena de Aguascalientes, eh, te recomiendo que te vayas por San Luis Potosí, bueno, es que lo más fácil es irte por Zacatecas también, pero por Zacatecas, está muy cabrón, te puedes ir por San Luis Potosí, bajar por San Luis Potosí a, ahí por, ¿cómo se llama este pueblito que está ahí vivo antes de llegar a, a León, este? Y ese fue el nombre. Es que como le digo, oiga, preguntan y preguntan, pero, ah, como dice, como la de la película de Infierno, la película de Infierno está basada en hechos reales, La película, así como es, así es la cruda de realidad. ¿Cuál? ¿Cuál película? La de Infierno. La película de Infierno. Está, está hecha así en San Luis y... ¿La del Cochiloco o cuál? Esa mera, sí, la de Infierno está hecha en hechos reales, no, no ficción. ¿Qué pusieron aquí? Dice el Iván Archivaldo, dice, anduve peleando en Río Bravo con el señor Tigre y Scorpion. Bueno, pero, eran de los de Pantera, o, 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 en qué tiempo, en qué año, me dices, porque eso ya fue de tiempo atrás. También depende porque, que yo sepa, nunca se encontraron a su familia porque la señora Claudia, no, pero no estamos hablando de la señora, wey, estamos hablando de las amantes. La señora Claudia y sus hijos están bien, Manuelito Loza y su hermano, y nunca pasó eso. No, a huevo, pues, agarraron a las, a las, a las queridas para tomar lo que tenían. Un motín de guerra, pues. Tenían un chingo de dinero, es que de eso se trata, digo, aquí cuando toman una cabeza les quitan todo, o sea... Son motines de guerra, claro, o sea, son motines de guerra. Exactamente. Conoce el ejido Reynosa Díaz, pues, dependiendo, Poblado Los Altos, está Comales, Miguel Alemán, Ciudad Mier, está Díaz Ordaz, hay muchos lugares, hay muchas brechas y muchos lugares. Oh, dice, ¿qué vas a decir? Camilo, no te alcanzas para lo original, tío, que hay gente nomás tirando malas leches, wey. Ya no te alcanzas para lo original. Quisieras tener de perdida una gorra, las que tengo yo. El original es uno, señores, que tú quieras creerte original, poniéndote cosas que piensas que con eso te va a hacer más que alguien. Estás bien pendejo, o sea, qué autovalor tienes, o sea, te falta tener, este, autoestima, wey. Es lo que le digo, viejo, la envidia a un mexicano, un mexicano siempre va a querer ver peor a otro mexicano, en vez de apoyarnos y echarnos la mano. Así es. Y es que la gente piensa que por tener ropa de marca vas a hacer algo mejor en la vida. No, mire, le voy a dar un consejo. Son morros pendejos que les falta vivir, pero vas a ver mañana, vas a ver mañana lo que va a pasar con... Son dos morros pendejos que son los que anuncié, pero vas a ver lo que va a empezar a pasar a partir de mañana por esos pendejos. Sí. Es que, es que lo que le digo, mire, aquí entre nosotros, entre bandidos, lo que le puedo decir no es la ropa de marca, ni los zapatos, ni nada. Aquí, la mejor manera de saber que traes ferias es que traigas una mujer bonita a tu lado. Eso es, es como traer un Rolex, padrino. Traer una mujer hermosa a tu lado es como traer un Rolex a la red. Si usted sabe, entre bandidos, ¿cómo es? Trumpa. ¿Qué es la ropa? Es un muñeco. Trumpa al presidente, poner guarillo. Hace cuatro meses mataron a mi hermano, un amigo de él de confianza. Sí, lo más cabrón es la gente que tiene cerca, es la que te debes de cuidar más, ¿no? Saludos de los mochos de Sinaloa, Joel Gerardo Durán, un saludazo. Mi compadre, ¿qué onda, compadre? Se anduve jalando y me di cuenta que era un cagadero y me abrí. Sí, pues es lo que yo hice también, viejo. Yo cuando mire que no valía verga y andar valiendo verga con un atún y con galletas y que no te pagaran. ¿Usted cree que eso es vida, no? Mejor me pelea la verga yo. A huevo. ¿Qué le digo, viejo? Yo conozco a todos, güey. Yo nací con todos, güey. Crecí con todos, pero pues no puedo decir nada, ¿me entiendes? O sea, nomás le estoy diciendo lo poquito que puedo decir. Checa el mensaje, Camilo, me pone aquí, Rutila. Espérame. Sí, no saben nada ellos. Oye, no saben nada. Sí, a huevo. O sea, yo sabía que no sabían nada ellos, amiga, porque me lo hubieran mandado a decir a mí por otra parte, ¿no? Entonces, yo creo que más bien... Ahorita te voy a poner quién pudo haber sido eso. Muchas gracias, amiga. Eso viene, pero me caga porque yo les dije que por qué verga, es por envidia exactamente. Ahorita te voy a poner, yo sé de dónde viene eso, pero me caga que pongan palabras que no son de ellos, mencionándolos. Es que sobre un video que se subió, sobre un video que se subió ahí, nos hicieron un comentario, pero yo sé que no, que no era la gente, pues, y le pregunté a una persona, y ya me está contestando ahorita que no, que todo bien, pero viene siendo de otra parte eso. Ah, es el hater. Sí, pues que va a haber hater. Siempre va a haber... No, pero esto no es hater. No es hater. ¿Qué onda, mi Serafín? Mi compa Serafín. Ese también estuvo en la cárcel, este, con mi compa Serafín que está aquí. Te voy a subir, güey, para que cuentes un poco... A ver, güey, éstalo a la escuelita, a la escuelita. Este también estuvo en el bote y también anduvo... ¿Cómo chingados te subió, Serafín? Ni sé cierto lo que dicen de la tumba, de madre, también me salí... Eh, que así es, dijo, no, no te puedo decir mentiras. Te voy a decir lo que es. Te pueden pagar una quincena y a veces no le llegas a cobrar, güey. Así de fácil, te lo digo. ¿Qué onda, mi compa? ¿Qué, mi compa? ¿Cómo está, viejo? Al cabo es que ni pedas buenas nos pusimos en México, ah. Hombre, casi no, ah. ¿Te acuerdas que nos llevamos a los meseros secuestrados una vez? Sí, pues, el mesero dijo, no, ok, me voy a tomar con ustedes y llegamos a un departamento de aquí, de mi compa, y saquen unos largos. Hombre, el mesero, enca. Eh, pero por lo más tú se deben de acostumbrar, güey, porque esos matos saben que aquí toda la gente jala, güey. No, no, tú, cabrón. ¿Qué ha habido, mi compa? Ah, espere, espere, sí puedo poner la cámara, tú. Ah, ponla. Ahí estoy. ¿Qué ha habido? ¿Hace cuánto tiempo que no lo veo? ¿Cuándo fue cuando anduve yo en el humo? ¿Cuándo fue en el humo que anduve en el humo? Fue como en el 2000. Fue antes de que me fuera a Culiacán y me fuera a Mazatlán, porque estaba bajando yo, estaba trabajando en el aeropuerto, estaba bajando duros. Pues, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas tú, no? Los caballos, los caballos. Los caballos, exactamente. ¿Cómo no? Y tu carnal, que venía a buscar los carros, el carnal de este, tiene una blindadora allá en México. Ajá. ¿Todavía la tiene la blindadora? ¿Cómo? ¿Ya se fue? ¿Eh? ¿Ya se fue, mi carnal? ¿Cómo? Ya, pues ya. ¿En serio? Sí, hace cinco años. Fíjate, no sabía. ¿Y por qué? ¿Lo mataron allá o qué? Sí, allá, allá cayó, mi carnal. Está cabrón, fíjate. No sabía, fíjate. Y si viste todos, todos mis amigos que cayeron también, sí, sí, checaste. Todos cayeron ahora en, salí yo en abril, ellos cayeron, cayeron en marzo, creo que un mes antes o en mayo, no me acuerdo. ¿Y qué ha habido? ¿Cuántos años? ¿Tú estás en la escuela también? ¿Ocho años, viejo? Salí el 21, oye. ¿En cuál estaba? ¿En cuál escuelita? Entré a la federal y luego le fui dando el rol. Santeí, Palmo Loya, y luego Otumba, y luego Conducta Especiales, Nést a Bordo, y no. ¿Sabes? Mi compa Tigre sabe que soy vago. Ah, compa. Éramos vagos. Somos vagos, ¿eh? Pero sí. No, pues es lo que le digo, el que ya está en la escuelita, por eso le llamo escuelita, la gente no sabe, pero la escuelita no es para que te seas otra vez persona normal, te enseñan a ser más bandido. Sí, a huevo, pues es una universidad, o sea, de ahí sales con doctorado. Sí, a huevo, doctorado y maestría. A huevo. ¿Cómo estábamos con tu tibes, no? A ese chingo, viejo. ¿Cómo agarramos peda, da, pinches locaronas que agarramos, vamos? Ah, sí, macizo. Oiga, cuando nos robaron la Q7. ¿Se acuerda de la Audi? Fíjate, exactamente, me roban un Audi Q7 a las siete. ¿La Audi? Ah, pues esa Audi Q7 primero fue de tu cuñado, ¿te acuerdas? No, fue el ñao. Exactamente, y después la compro yo, y esa Q7 me la roban, se la quitan a mi esposa. A las, un domingo. Ese día andábamos tomando nosotros, ¿te acuerdas? Que nos amanecimos. Sí, no. Llego a la casa, y mi vieja me dice, voy a Loxo, va a Loxo como a las seis, siete de la tarde. Y en puro fuente de satélites, ahí en la Ciudad de México, ahí en fuente de satélites, le roban la cabereta a mi vieja. Y me acuerdo que le marco al comandante, pues andábamos en la cacería nosotros, ¿te acuerdas? No, sí, pues, ¿te acuerdas? Palín, mi compadre. Ah, pues Palín, 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 fue el que... ¿Cuál que la encontró? El que la encontró exactamente, de volada, en menos de 24 horas, encontramos... A las ocho de la noche se la roban, y a las seis de la mañana ya la tenían ubicada. Eh, pero ¿por qué se la robaron? ¿Qué traían? ¿Paletas ahí o qué? No, se la tumbaron, pues, o sea, de hecho se la iban a llevar ya para Nuevo Laredo a venderla. Ah, pues es que hay gente cagazona, hay gente que no sabe de quiénes son las cosas, pero luego ya después se arrepienten cuando lo tiene uno encañonado. Sí, pues, ese día que roban la camioneta, que me dice el comando, oye, es este... Pues la tiene fulano de tal, fulano de tal, y le preguntamos a Palín, y pues Palín conoce a toda la abuelita esa y de volada. Ah, es que se lo bueno, oigan, que son los contactos, las amistades, no es el dinero, son las amistades. Son las relaciones. Sí, usted sabe que, usted sabe que una palabra vale más que el dinero. Exactamente, ¿y dónde anda mi compa Serafim? Viejo, necesito mandarme, necesito mandarme ahí su número, viejo, porque acá anda la playa. ¿En dónde? ¿Dónde? Invite, invite. ¿Dónde andas? Ah, es que no puede ir, sí, no puede ir. Ah, ok, 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 ok. Ah, sí, andas para allá abajo, para Centroamérica. Ahorita te voy a mandar el... ¿Tienes trema, no? Ahorita te voy a mandar el... Ahorita te voy a mandar el por el trema. Mándamelo, mándamelo. Ahí le había mandado la de las redes sociales también, la de Facebook, la de lista, ahí por sí. Sí, ya las tengo, ya las tengo. No, no, es por si se ofrece, le digo, le puedo ahí dar los detalles, lo que necesite, no hay problema. No, esa vez de... ¿En qué andábamos esa vez que... Andábamos en la de Nali, mía, no? Yo traía otra, una blanca, andábamos en dos, doctora. Traía esta una blanca y yo traía una color arena. ¿No? Sí. Y traía la... La... La Porsche Azul yo también. Para que traía como los... Los... Papeados, ¿no? Esa, esa, esa. Pero... Pero, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban ustedes? En el humo, allá en la... En la Ciudad de México. Ah, en el humo, traían placas del humo. Sí, entonces, el pinche antro mandaba a traer un pinche quilo para que lo... Para abrirlo ahí. Ya, la ve. Puede que... Usted sabe, dijo, que uno anda al día y si uno se puede dar esos gustos, pues qué, ¿tendrían? Exactamente. Cuando nos tiraron la servilleta, compa, que nos tiraron y nos tiraron. Que se llevaron la servilleta con todo el mandado, ¿ah? Puro capocino, puro capocino, le gustaron. Pura lavada de sabor, exactamente. Oh, buenas pedas, ¿eh? Buenas amanecidas. Caímos en una fiesta un día, ¿no? También. No fuimos a una fiesta, a una casa. Eh, compa, Serafín, que fuimos a una fiesta, a una casa como de tres pisos. Pues, a usted lo invitaron y caímos de colados, o sea. No me acuerdo si fueron unas morras las que nos invitaron. Una vez que fuimos y se fueron todos. Que no me diga que se fueron toda la gente. Sí, pero ahí en el depa de suyo agarramos, fueron varias pedas que agarramos, ¿eh? Y ya después le perdí la pista. ¿Por qué pasó? No me acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué fue? Porque andamos para ahí para abajo todos los días casi. Andamos para ahí para abajo. Sí, pero fue cuando a mí me hablan de Culiacán. Porque, pues ya ves que traía yo el sistema de, que estaba trayendo la reoxidada de allá. Y es cuando me hablan para Culiacán y ya de Culiacán me quedo en Culiacán. Y ya despuesito de estar en Culiacán es cuando me dicen que si me puedo ir para Mazatlán. Y me acuerdo que se fue ese punto bien rezo, para allá agarró una mazita. Sí. Sí. Sí, sí he escuchado, he escuchado macizo. Sí, ahí anduve, anduve algo rezo y, pues hasta que, fíjate, pues era de puro negocio y después me metí a pelear. Yo no sé qué, en qué momento me entró esa loquera. Oiga, yo en qué momento hubiese, una vez que íbamos a Acapulco, viejo. No, bueno, estamos platicando, sí, no. Íbamos a Acapulco y me paro a mirar ahí en el 400. Sí. Y luego me dice mi compa, me dice mi compa, ese publicitario, una pinche de publicidad, los 16 más buscados del Estado de México eran quinto y oro. A la verga, regresense. Ah, está cabrón. Pero ya, 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 ya estamos aquí. Sí. Estaba solicitando por guapo, dice. Estaba, estaba carita en ese entonces. Tenía pelo, tenía pelo en ese entonces, tenía pelo. Tenías pelo, o sea, yo también tenía pelo, ya me estoy quedando sin pelo, cabrón. Viejo, me despido, es que me trema, es que me trema. Ahí te voy a escribir ahorita, ahí te voy a escribir ahorita. Mándemelo, mándemelo, para el final me voy a dar contacto. Ahí se lo mando ahorita. Venga, mira, puede ser compa. Ángale, igualmente. Mándeme, no. ¿Qué? Ahí publicó un chavo que dice que es policía de la cárcel. Es que, creo que está en el penal, a ver si por ahí lo, lo miré. ¿En dónde? Aquí en el chavo, decía que era custodio de un penal. A ver qué, qué nos puede contar él de las anécdotas. Por ahí estaba diciendo que era, que era custodio de un penal, pero no, no miré de qué penal. Lo ando buscando. No, pues como le digo, me compro campino. Cuando yo lo vi también le digo, yo por redes sociales no manejo, le digo. Pero cuando yo lo vi también usted lo dijo. Dijo, no, pues yo redes sociales no. Pero es que esa es la idea, oiga, de que yo la verdad, le voy a ser sincero. Fotos no tengo ni en Facebook ni nada. Nunca he tenido fotos con nadie, oiga. Por lo mismo, por, porque yo sé que, yo, yo ya tenía, no sé si a usted le pasó, oiga, que desde antes usted ya se estaba preparando para lo que venía. ¿Eh? Le digo que, que no sé si a usted le pasó que usted se estaba preparando desde antes para lo que venía, o sea, de no subir fotos, de no subir en el lugar donde uno andaba, o sea. Nunca, le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa. Es el guardia Jadimot, sí, pero que mande mensaje. Este, fíjate que el que, es que me puse a leer aquí que ya se me fue. Ese, tengo el gusto de conocer al señor Camilo en persona. Muy generoso y correcto. ¿Quién es o qué? Pues, ah, te digo que. Dice, Camilo, dice, hágale un podcast a Manuel y se trae buen rollo. Pues es que. De mes un damos. Ah, te decía que, que yo, yo antes no subía ni fotos, ni nada tampoco, o sea, yo me, mi, es más, mis hijas están en sus redes sociales con otro pedido porque me cuidaba bastante de eso, ¿no? Cuando yo voy con Guzgri, hago el primer podcast con Guzgri, yo no tenía ninguna red, más que tenía un TikTok donde yo, para ver los TikTok, ¿no? Si entiendes, para estar viendo TikTok. Sí. Y de repente la gente no sé cómo empezó a dar conmigo en, cabrón. Yo, yo, yo le puedo decir que yo nunca tuve fotos porque ni videos con nadie. De hecho, no hay ni una mujer con la que he estado que tenga una foto mía. Siempre me cuidé, oiga, porque a veces las mujeres lo traicionan a uno. Siempre pasa algo, entonces, yo nunca he tenido, nadie tiene una foto mía. Nadie, nadie, nadie. Pero por lo mismo, hay que cuidarse, oiga, siempre. Sí, exactamente. ¿Qué es rollo, compa Camilo? Bien, bien, ¿qué dice? ¿Cómo está? Compa, ¿sabe quién soy o no? No. Soy el Nata, compa, soy Nata Náez. Ah, ¿qué onda, mi compa? Oye, Camilo, muchas, muchas gracias, viejo, por los consejos y la plática que tuvimos la vez pasada. Este, pues aquí andamos echándole ganas y gracias a Dios, está pegando el negocito este. Ya, ya vi que vienes con otra, con, 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 de, de gorra y eso. Exactamente, este, ¿te acuerdas que estábamos platicando la vez pasada por WhatsApp? Sí. De este, pues, bueno, pues ya, ahí está jalando, gracias a Dios, va. Todavía tengo el otro perfil, ahí lo tengo. Este, nomás que como estoy honesto, este, ahorita ando jalando con este perfil para darle más. Sí, pues para darle, para darle publicidad y todo eso al, al negocio. Exactamente, y nomás que saqué una, una, una gorrita del general, ¿verdad? Ajá. Ahí, perra, güey, ahí está en el, ahí está en el perfil. Este, nomás que te quería contactar para pasarte una, güey. Ok, ok, ahorita la checamos. Para pasarte una. Este, nomás que, ahí te había hablado, pero como que no, no voy a entrar a llamar. Este. Déjame, mis, mis, mis teléfonos son como la, como la leche y el ala, güey. Caducan a los 15 días, o sea, yo me quedé con el pinche un día de ese y algo que veo mal de alguien, güey, güey, a la verga, al cambio de número. O es mejor, es mejor prevenir siempre. Es correcto. Oye, ¿cuándo va a tener otro podcast con el gafe? Con el gafe acabamos de tener uno, pero ahí estamos arreglando un problemita de que acabamos de, acabamos de subir uno ayer, antier, pero ahí pidieron que lo bajaran por un tema, pero vamos a ver a ver si se vuelve a subir o qué va a dar. Este, es sencillo. De hecho, a veces lo alcancé a ver ayer que estaba cenando. El que, nomás voy a decir los principios, ¿no? Donde, que supuestamente estaba protegido. Eh, ¿pero quién? Este, el ratón. Ah, es ese, pero no por parte de ellos, o sea, por otra parte es donde hablan y... Y, y, y por el tema, pues, o sea, sí, por el tema, no quiero hablar mucho por aquí, porque, pues, apenas ando checando eso. Este, sí, de hecho, ¿lo bajaste yo tú? No, yo no lo bajé, era en el canal del... No, yo a mí me... Yo no bajo ninguno, a mí me vale verga. Este. Sí, sí, y este güey ya lo traían bien, bien correnteado en eso. Sí, lo alcancé a ver, pues, de cuenta que lo alcancé me raspando, entonces. Sí, verdad, estaba muy bueno, eh, estaba muy bueno. Problemas con el gobierno, hay cosas que no se pueden decir, pues, ahí, ahí sí está más cabrón. No, y, 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 Manuel, si has visto todos los podcast, los, los de... Bueno, no podcast, es más que nada cuando él ya relata las cosas él solo, el gafe. Ah, sí, pero se omiten muchas cosas, es que yo también le voy a decir algo, yo también tengo amigos en, 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 acá en, en el gobierno, y me han dicho que, como hay buenos hay malos también, o sea, también ellos tienen su hater. Sí, a huevo, a huevo, de hecho te voy a decir una cosa, este, eh, el, lo del, lo del, el que se bajara ese del gafe más viene de, o sea, viene por el lado de gobierno, ¿por qué? Porque, pues, yo sí le aviento machina al gobierno y hablo lo que es, ¿entiendes? Sí, pues, somos, nosotros somos ciudadanos, pero como ellos pertenecieron a la patria, haz de cuenta que están diciéndole cosas a su mamá, ¿me entiendes? Pero es correcto. Lía, a todos esos que traen esa, que dice Camilo, tercera oportunidad, que trae foto mía, o sea, que roban perfiles, que son morros pendejos, que no lo esperan en su casa, frustrados, y que, y que son, esos también, bórramelos de la verga. Pero, ¿por qué traen eso, güey? Ponen mis fotos, son morros pendejos, que no sirven para nada, y así se la pasan, todo el puto día. Pero, ¿sabe por qué, oiga? ¿sabe por qué? Porque están en su casa y no salen, dejen que vean el mundo real de la burbuja, como es la verdad, ahí sí van a llorar. Deja el día, el día que les peguen una verguiza, güey, una tabliza. Ándele, o un susto. Exactamente, pero, les va a llegar. Les va a llegar, les va a llegar. A mí me han tocado vatos que han sido que bien vergas y la neta lloran en ese momento, oiga, los más hombres lloran cuando yo sé lo que les digo. Oye, como el del video, ¿no? Que estaba, estaba un vato que tenía fiesta en su casa, tenía mucho, mucho ruido, y se le acerca el otro y le dice, oye, compa, nomás se le encargo, ¿no? del ruido, no me vaya a despertar el bebé y salca de una tabla. Este, no, sí, güey, ya te preguntaba a veces del gafe, güey, porque yo quería asistir a un podcast, güey, o sea, verlo, pues, estar ahí, quiero conocer a ese güey, al gafe. Al bien a toda madre, la neta, al bien a toda madre. Dígame. Sí, buenas. Sí, dígame. Y te decía, güey, sí, tengo un chingo de tiempo siguiéndolo, yo quería conocer a ese güey, al gafe. Sí, al gafe. Yo el que he tenido ganas de conocer es al gafe, pero también al, al, ¿cómo se llama? Al martillo, al tor. Ah, al marino. Al marino, pero, pero sé que ahorita anda de escolta. Sé, sé, sé más o menos dónde anda, pero me gustaría más que platicar a él. Oye, Camilo, yo te iba a comentar, este, hay un vato, eso, es policía municipal, de allá de, por los lados de México, no me acuerdo de dónde, este, y, y ese güey me, 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 para comprar una gorra, y estábamos hablando, y no me acuerdo que salió el tema, de, de, de Busgui, y, y tuyo, ¿verdad, Camilo? Ah, eh, yo hablaba, yo hablaba con Camilo, ese podcast y ese, y todo ese pedo, este, y dijo, sí, güey, yo alguna vez quisiera estar en un, en un podcast de, de, de alguien. Y yo fue ahí donde, donde te había hablado también, pero ya no había entrado la llamada, para comentar, ¿sabes qué, güey, un vato así, así, que es policía, y, y, y quiere, quiere estar en un podcast. ¿De, de dónde es, dices? Es de Ciudad de México, se llama Reyes Valdivia, el chavo ese. De hecho, de, de hecho, vienen, vienen varios podcasts chingones. A mí me gustaría con el, con el Busgui, pero contarle todo lo que es de los ilegales, todo sin pelos a la lengua. De, de los polleros, fíjate, le voy a decir al compadrito Busgui, porque si le han pedido mucho un pollero, ¿eh? Pues dígale, porque yo le he mandado mensaje, pero a mí no me contesto, oiga. Es que te voy a decir una cosa, a mí también, imagínate Busgui, güey, que, que es súper famoso, es el podcast número uno, güey. Este, Lía, bloquea a ese Antonio Castro a la verga, por favor, es Carlos Enrique, un pendejo sobrino, que también va a ver mañana, que le, que ahorita le voy a hablar a su mamá para que vea el chingorro pendejo. Este, ¿qué es lo que pasa? O sea, que, llegan un vergazo de mensajes, pues, a Busgui. Si a mí me llegan un vergazo, imagínate Busgui, que tiene cuatro millones de seguidores, que todo el día sí está cabrón para que lo lea, pero sí le han pedido mucho un pollero, le voy a decir que te contacte. Sí, dígale que no hay ningún problema, nomás le encargo el rostro, nada más. O sea, yo le digo lo que es y nomás como que me cura el rostro y con eso lo hacemos. A lo mejor ahorita ya estás puchillando, compadrito, son las horas en las que anda despierto y se mete mucho el like mío. O dígale que no hay ningún problema, cuando él me diga y me guste, yo me lanzo para allá sin ningún problema. A mí sí me gustaría, porque como le digo, yo he sentido la muerte muy cerquita. Muchas veces yo le puedo decir que la muerte le he sentido muy cerquita. Y qué más que si pudiera quedar alguna anécdota, le he perdido que lo recordaran como una buena vivencia, ¿no? Para que la gente que viene no vuelva a cometer los mismos errores que nosotros. Es fundador, es fundador de YouTube, exactamente. Sí, ya tiene de a madre. Y sí, tú, es lo que te quería comentar también de ese chavo. Es un policía municipal. Sí, a mí, mira, yo siempre lo he dicho, yo no ando buscando famosos, no ando buscando gente que tenga seguidores ni nada de eso, porque yo no tenía ningún seguidor con Woodley. Entonces, yo creo que las historias reales, las historias que la gente le pueda dar un mensaje, que puedas dar un consejo, son las que tienen mayor impacto. Entonces, todo el que tenga una buena historia, pues adelante, claro que sí. De hecho, yo le puedo asegurar algo, que yo tengo un amigo, un amigo muy cercano amigo, que lo sigue buscando a la DEA. Imagínense, el vato ha hecho túneles para Estados Unidos. Y viera que el viejo es tan sencillo y tan tranquilo el viejo, que no ha dado ni un peso por él, pero el vato es una inminencia para trabajar. Buenas noches, compa Camilo. Buenas. ¿En cuál penal? En el de los Moros. ¿Eh? Ahí en los Mochis y en la Loa. ¿En qué penal? En los Mochis y en la Loa. ¿Cómo se llama? Moros. Nah, este es fake. El penal de América. ¿Le está diciendo? Sí, güey. No, hombre, güey. Pero es que no tienen foto, güey. Sí, güey. Simplemente en el momento que dice, son sobrinos que van a ver, van a ver, se les va a acabar. Son sobrinos pendejos que están alucinados, que son los puñetones buenos pa' nada, que no valen pa' pura verga, güey. O sea, están frustrados, pues. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente tienen, un hermano tiene varios hijos con diferente mamá y, pues, porque le hacen más caso a un hijo, que es el consentido, que es el que ha crecido con él, el otro ya se siente frustrado, pues. Pues es que sí pasa, y a veces uno escoge a sus amistades, más no a la familia, que está medio loca. Exactamente. Un saludo a Paquiquín, manías. Saludazo, muchas gracias, pa' elotes mamones. También, bueno, los elotes ahí de mi compa. Un saludo a Paquiquín. Gracias.